Hola a todos, buenas tardes, buenos días y buenas noches, dependiendo desde donde nos estén viendo. Muchas gracias por nuevamente estar aquí junto a nosotros en los talleres de autoformación de tecnologías libres, organizados entre comunidades de software libre y de tecnologías libres de Ecuador y Venezuela. En esta oportunidad vamos a ver el taller sobre Blender, dibujo en 3D con software libre y pues para mí es un orgullo presentar a todos ustedes a Armando Blanco, tiene 16 años, es de Venezuela, actualmente está en el último año de secundaria, así que es grima, forma parte del cuerpo de la brigada de bomberos del sector donde vive, además es miembro del colectivo tecnopolítico Carabobo Libre, pertenece a la comunidad de software libre y Blenden, es un innovador estudiantil en tecnologías libres. Bienvenido Armando. Ok, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dijo nuestro amigo Servio. El programa que vamos a hablar de hoy, continuamos con las autoformaciones entre Ecuador y Venezuela. Un saludo a todos, en especial a esas personas que nos están escuchando de Colombia, Ecuador, Argentina, Perú, Cuba, Nicaragua, Chile, Bolivia y Estados Unidos. Se le anexan a ellos las personas que nos están viendo o escuchando vía YouTube o a través de otras redes sociales. El programa que vamos a hablar el día de hoy se llama Blender. Blender es un programa de edición 3D, el cual lo vamos a conocer un poco más adelante del video. ¿Qué podemos conseguir en Blender? En Blender podemos conseguir un modelado, para ir explicándole un poco más. Modelado es aquellas cosas que hacemos, que creamos videojuegos, creamos los personajes, eso más que todo se llama modelador. Tú puedes ser un modelador creando del personaje o puedes modelar el objeto que hayas sacado de otra página. Es decir, como tenemos la página Blender Swap, que utilizamos los usuarios de Blender, que podemos descargar diversos modelos. Ahí yo puedo sacar uno, un modelo y lo edito. Y puedo hacer hasta un videojuego totalmente libre. Claro, eso depende de que bajo qué criterio esté protegido. Que si copierregue, aunque la mayoría de los usuarios de Blender Swap, solo se les pide que se nombren en un videojuego. Para hablar un poco más de mi experiencia educativa. En mi experiencia educativa, podemos conseguir que Blender se pueda utilizar leyes de física, tal como se explica en mi liceo. En mi liceo vemos una materia que se llama física, aquí en Venezuela. El cual podemos implementar en las clases gracias a las canadimas que ha otorgado al gobierno bolivariano. Podemos ver clases en lugar de estar anotándolas. Podemos ver las clases en una computadora. En una de mis experiencias, una experiencia muy bonita, lo que me lleva a decirles que Blender es 100% software libre. Está vinculado bajo código, está en el 2004, se lanzó como código abierto. Recordar a todos que código abierto no quiere decir que sea libre. Tiene más de 2 millones de códigos abiertos. No quiere decir que Blender sea el único programa de código abierto, de software libre, pero es el que está dando la punta. Es como decir una competencia entre software libre y software privativo. Es como nuestro software libre de programas 3D. ¿Cómo lo conocí? Lo conocí a través de unos grupos estables. Los grupos estables son clases que nosotros podemos elegir. Si quieres conocer un poco más de los grupos estables, al final del video te aparecerá que es un grupo estable. Pero para resumirles un poco, un grupo estable son materias selectivas, en el cual en el año 2015 nosotros podíamos elegir las materias que queríamos ver, no todas. Nos daban, por ejemplo, que sea agronomía, tecnología, de todo, podíamos ver un poco. Pero yo en este caso, como ya tenía previo conocimiento de lo que son las tecnologías, me inscribí en una tecnología de computación, como se le dice aquí, y vi a un chamo de nuestro grupo estable, estaba manejando Blender. De hecho, que no lo estaba utilizando, como quien dice, muy bien, me llamó mucho la atención. ¿Por qué me llamó la atención? Por la dificultad y la gran mayoría de menús que tiene Blender. Actualmente, cada versión que se saca, vienen al menos 10 menús, vienen 10 menús que se ejecutan, ¿cómo les explico? 10 opciones diferentes en cada versión nueva. Una de las cosas más difíciles que podemos encontrar en Blender no es usarlo, sino aprenderlo. Digo aprenderlo porque debido a que, no sé si en sus países ya den una clase oficial de Blender, pero la única manera ahorita, por ejemplo, en Venezuela, de aprenderlo son a través de internet. Yo lo aprendí por medios de guías, PDF, YouTube y Google, que como todo el internet, a veces tiene sus ventajas y sus ventajas. En este caso, me proporcionó una ventaja, lo que es el Blender. Muy bueno, sería interesante que lo conocieran. Y de todas maneras, ¿qué he hecho con Blender? Aunque sé trabajar un poco en Blender, no quiere decir que ya haya modelado, que haya trabajado para diversas organizaciones reconocidas. Pero me conformo con el trabajo que he hecho. Por ejemplo, he hecho logos, el logo de PDVSA, que es la empresa de Venezuela, la de petróleo. El logo de nuestro colectivo Carajo Libre, que gracias a él que estaba aquí. El logo de una tribu Caru, que lo conocí también por medio de Teleron, que es un cocodrilo. Y entre muchos otros logos. También he hecho figuras, muchas cosas. ¿Qué yo le digo a Blender? Yo le digo a Blender para hablarle. Ustedes pensarán, ah, es un programa de edición 3D. Pues no es nada más de edición 3D. Podemos conseguir, como ahora les voy a mencionar, la navaja suiza. En este caso no sería suiza, sino la navaja Blender. ¿Por qué? ¿Por qué le digo navaja Blender? Porque es multiuso. No estoy hablando de ningún tipo de violencia, no vayan a malpensar en otro país. Pero lo digo es por su uso. Podemos conseguir un motor de juego que no cualquier otro editor de video nos puede traer. Podemos renderizar edición de videojuego, edición de clip, edición de imagen, patrón, patrón de secuencia. El patrón de secuencia es cuando si tú creas un personaje y lo mueves de un lado a otro, lo más lógico sería que desapareciera y apareciera en este otro lado. Ahorita vamos a ver un breve ejemplo de que es patrón de seguimiento. Creación de película. Hay infinidad de películas. Por ejemplo, una imagen de una película que vamos a ver, se las recomiendo. Voy a tratar de dejar el enlace del trailer a esa película en la descripción del video. Entre sus motores de render tenemos el más antiguo, que es interno. En este caso en español, pues. Interno, Cycle, que es el que nos da un poco más de realismo. Y tenemos Blender Game, que son para los juegos, como se diría. Claro, hablando de, como ya les dije, que Blender es software libre, tenemos la mayor comunidad de usuarios de un software libre. Por ejemplo, si quieren visitar nuestra página web, digo nuestra página web, a pesar de que no la cree yo, pero la utilizo mucho, que se llama Blender Swap. También lo voy a dejar aquí abajo en la descripción. Contamos con más de 2 millones de usuarios. Esta estadística fue hecha en el año 2016. En 2017 no ha salido, porque ya superamos creo que los cuatro millones. Tenemos la comunidad más grande. De todas maneras, vamos a comenzar a ver un breve ejemplo de Blender, mientras que les voy hablando. Ahí les dejé una herramienta para que vean las teclas que voy pulsando. Voy a compartir mi escritorio en este momento. Ya empezamos. Ok. Este es el programa Blender, del cual les he estado hablando. Aquí tenemos la versión 2.79. Y esta es la película de la cual les he estado hablando. Actualmente no me acuerdo el nombre, pero es muy bueno el trailer que he visto, aunque está en inglés en este momento. Aquí vemos un entorno gráfico que está en español, pero si clicamos aquí, vamos a irnos como si fuera la primera vez que abriamos Blender. Vamos a ver un ejemplo. Un momento. Bueno, aquí estamos. La versión que nos va a traer de Blender, cualquier versión que nos traiga no va a venir en inglés hasta esta fecha. No va a venir algo así. Y no debemos asustarnos porque veamos un menú tan amplio. En realidad nos van a faltar miles de opciones. Por eso es que Blender se tiene que vincular. No se tiene. Si se quiere, se puede vincular con otros programas, como lo sería Uni o Diversar Estudios. Es un programa para la edición. La mayoría de las personas, lo digo una cifra que estoy diciendo, un porcentaje creado por mí. Y yo creo que el 70% de las personas que utilizan Blender crean los personajes en Blender y lo pasan a otros software para renderizarlo. Aunque Blender también nos trae un renderizado. Ajá, bueno. Viendo aquí, vemos que nos trae una interfaz completamente en inglés. Antes de comenzar, vemos que aquí las teclas que pulso, por ejemplo, se nos va a marcar. Ok. Entonces, vamos aquí. ¿Pueden? No sé mucho inglés. Preferencias. Y aquí, igualito, nos vamos a System y colocamos el idioma nuestra preferencia. En mi caso, como yo soy de Venezuela, lo coloco en español. Y clic. Y le doy clic a todo. Interfaz, descripción y nuevos datos. Guardo las preferencias de usuario para que al momento de abrir otra vez el Blender no se me vaya a borrar nada. Ajá. ¿Cómo le explico? Veo esta interfaz. ¿Qué puedo hacer aquí? Tenemos miles de menús. Aquí tenemos esto. Miren. Aquí tenemos nuestros agregados. Estos son campos de fuerza. Esto es lo que yo les digo que se puede manejar con leyes de física. De hecho, esta opción es muy nueva. Esta última. Esta última. Tenemos el campo de fuerza que podemos hacer prácticamente aquí de todo. La carga y descarga. Podemos hacer una batería que cargue. Luego dure un cierto tiempo. Pero para empezar, vamos a ver un poco de lo que le estaba hablando. Esto es el motor de rendimiento. Aquí tenemos el interno, el de juego y el cycle. Vamos a ver cómo se vería en un renderizado. El renderizado es el resultado final de una imagen. En este caso, si queremos ver cómo nos quedaría un cubo, le damos F11 y F12. Vemos cómo se nos quedan, nos crean caras muy animadas, pues. Si los cambiamos a Cycle, que es el motor de rendimiento que yo más utilizo. Y le damos F12. Vemos cómo se nos tarda un poco más. Esto depende de la computadora. En mi caso, estoy utilizando una Intercore 2. Vemos cómo se nos va quedando el resultado. Al igual que aquí, si queremos bajar la calidad de la imagen, es muy fácil les enseño. Alargamos esta menos. Y de hecho, no solo podemos tener esta interfaz. Esta es una interfaz por defecto, como se dice aquí. Vamos a cancelar esto, porque se me está poniendo un poco de salón. Pero aquí tenemos, para animarnos, cómo nos vemos en esta interfaz, dándole clic en entrar, nos podemos mover. Esto es como para un modelo, cómo quedaría un modelo. El video. Esto es para el caso de que queramos editar una película. Esto también es para editar el cubo, el script, entre otros. En Blender también podemos trabajar con Python, para aquellas personas que sepan programar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí. Pero esto sí es más adelante. Aquí podemos hacer lo que creamos con opciones que tenemos en el menú. La podemos crear aquí. Pero vamos a hablar un poquito más del patrón de secuencias que les estaba diciendo. ¿Cómo es el patrón de secuencias? Si vemos desde un lado realista, tenemos este cubo aquí. Lo arrastramos haciendo clic en la flechita de las preferencias. Lo trasladamos. Lo ideal es que si tengo este cubo aquí y lo quiero mover aquí, él va a desaparecer y va a aparecer aquí. Eso sería lo que veríamos en la realidad de un programa. Pero no, este nos trae un poco más de realismo. ¿Cómo lo podemos ver? Si le damos la tecla, seleccionamos aquí. Esta es nuestra línea de tiempo. Esta es la más importante al momento de crear una animación. Esto es un ejemplo. Al que me lo quiera seguir para aprender. Bueno, recibido. Ajá. Vemos, tenemos clic en el cubo, le damos la tecla ahí y le damos posición. Se nos creó una línea amarilla que nos dice que esa posición ya está guardada. Vamos hasta un minuto. Tal cual como se crea en películas antiguas. Estos son fotogramas. De esta parte. Es un fotograma. Y movemos esto hacia acá. Y volvemos a dar y posición. Ah, bueno. Entonces, vamos al principio. Lo ideal sería que desapareciera y apareciera. Pero mire el patrón de seguimiento. Que es lo que nos da un poco más realismo. Se nos ve lento por el que estamos grabando y por el modelo de la computadora. Se pueden crear trabajos de arquitectura, como dice, en las escuelas. Una anécdota muy muy importante que tengo. En mi liceo, en mi liceo vemos unas clases. En una clase que se llama dibujo técnico. Yo discuté con un profesor. Días después, meses después de haber conocido a Blender. Él me dice, mi apellido es Blanco. Entonces, él me dice, Blanco, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo puedo yo vincular tu Blender con dibujo técnico? Sabiendo que se pueden crear medidas. Y entonces yo le explico, profesor, en Blender se puede crear medidas igual tal cual como se crearía en una hoja. En fin, hablé tanto con él de Blender. Prácticamente lo convencí y se emocionó de la idea del Blender. Y entonces llega otro profesor de dibujo técnico. Claro, cada quien con su... defiende lo suyo, pues como quien dice. Entonces el profesor le explico lo mismo que le explico a él. Y el otro profesor me dice, no, eso no se puede utilizar porque si tú tienes una hoja de papel, tienes una hoja de papel y escribes algo y luego borras, te va a quedar la mancha o algo así. Entonces eso para el profesor, eso es algo importante porque así ven un manchón y son puntos menos que se le va a restaurar al estudiante. Y él me dice, ¿cómo se podrá hacer eso en Blender? Le explico que en Blender hay como una especie de cara trasera. Que todo lo que yo hago, centímetros a centímetros, se va creando como una especie de historial. Tal cual como si tuviéramos en Jim, un programa de edición. Se nos crean todas las capas que creamos y ahí podemos ver los errores que hemos tenido, las cosas positivas, entre muchas otras cosas. Vamos a ir otra vez a Blender. Voy a compartir. Voy a convertirme en escritorio de Blender. Ok, estamos otra vez aquí. Vemos que se nos han creado esto. Ahora para hablarles de las leyes y la física. Claro, no es una física normal como tal cual como se veía en un liceo, pero es un paso a dar. Vamos a borrar esto. El cubo dando clic en suprimir. Shift S para mover el cursor al centro. Por ejemplo, cuando le demos clic izquierdo, se nos moverá el cursor. El cursor es donde se nos va a crear nuestros nuevos objetos. Shift S y se le damos Shift A. nos va a crear una gran lista de cosas. Vamos a agregar ahí Salamona. Ok. Vemos como se nos crean muchas caras cuadradas y esto en realidad, esto nunca, nunca. En la realidad esto no existe, pues unas caras cuadradas. ¿Cómo las podemos acomodar? Simplemente aquí en este pequeño menú que tenemos aquí. Le damos en suave, pero vemos que se nos crean muchas caras raras. Imagínense que queremos crear un videojuego y se nos vea así. Primero no tendríamos nada de fama y sería muy mala calidad. ¿Cómo podemos acomodar? Aumentando los vértices que tiene Isa. ¿Cómo podemos ver los vértices? Dándole tabulador y vamos a modo edición. Esos son muchos de los modos que tenemos. O si prefieres presionar la tecla 6. Estos son todos los vértices que tiene Isa. El cual lo podemos mover. Aquí estamos en modo vértice. Lo podemos mover con la letra G. Lo selecciono los vértices que quiero con clic derecho, como estamos viendo aquí. Y con la letra G lo puedo mover al ángulo que yo quiera. Si quiero dar valores más específicos, presiono la letra G siguiendo de la letra X. Para moverlo en el eje X o si preferimos en el eje Y o en el eje Z. Soltamos dando clic derecho y vamos a aumentar la cantidad de vértices. Tenemos que tener en cuenta los vértices que hacemos. Aquí lo podemos ver. Porque al momento de crear demasiados vértices, se nos va a poner muy pero muy lento el programa. Le damos en dividir superficie. Y si queremos nos vamos a otra vez a modo de objeto. Y aumentamos el número de vistas. Ahora si vemos un poco más de realismo. Pero se nos crean pequeñas caras ahí. Como la podemos ver. Le damos en suave. Bien. Y listo. El problema resuelto. Vamos a ver las leyes de la física. Vamos a quitar esto porque lo que voy a hacer es, me va a consumir mucho el rendimiento del equipo. Vamos a subir a Isa. La subimos. Importante. Esto es la cámara y otro es nuestro foco. Este es nuestro foco. Ok. Vamos a crear ahora un plano. Y esta superficie tiene una anchura de 8x8. Le damos S para agrandar y 8. Y se nos agranda. Ok. Entonces aquí le damos. Vamos a este. Y le damos colisión. En colisión. Ok. Vamos aquí a la venta. Ok. Aquí le damos en pasivo. Y a Isa. Le vamos a dar activo. Y vamos al principio. Vemos como está cayendo tal cual como se vería en la física. Y cayó. Bueno. Eso es para mostrar un poco de los valores de la física. Ahora vamos a ver qué tan potente es el… las formas de pintar. Aunque esto es una de las fallas que tiene Blender, es su manera de texturizarlo. Es un poco difícil, o si a veces no se logra entender bien, puede ser que otros usuarios… Algunos cometen esta medida. Crean el personaje, lo llevan a otro programa para hacerle la textura y lo vuelven a traer a Blender. Eso es mucho. Vamos a darle aquí. Estos son nuestros… Cómo va a quedar los colores. Vamos a darle en vidrio. Un color verde. Aumentamos la rugosidad para que no se nos vea tan transparente. Esto aumenta. No, yo lo voy a aumentar a 0.02. Ok. Entonces, aquí ya tenemos esto. Le damos en F11, F12. Ahí comienza el renderizado. Bueno, como vemos, está muy lento. Vamos a darle la calidad de la imagen. ¿Armando? Sí. Hasta que renderice la imagen, por ejemplo, que estás haciendo, te comento que hay una pregunta de Jimmy. Dice, analizando el historial, ¿se puede ver cuáles errores se han cometido y cómo se ha trabajado en Blender algún programa que realice esta tarea de auditoría? Por ejemplo, cuántas veces se ha borrado mi objeto. Esa es la pregunta en cuanto a lo que tú comentabas de lo que charlabas con tu profesor de dibujo técnico. Sí, ok. En realidad tenemos, como ya dije, la cara trasera. Podemos ver todo lo que hemos seleccionado, cuántas veces seleccionamos el objeto, pero a eso hay que hacer algunas mejoras en el configurarlo. Podemos ver cuántas veces hemos seleccionado el objeto, lo hemos movido, lo hemos arrastrado, lo hemos borrado. Tal cual, como si le dáramos control Z, nos va a aparecer el historial. Vamos a ver un breve ejemplo. En este momento no puedo ver el historial por la versión de Blender que estoy utilizando, no lo he configurado. Bueno, mientras que les enseño, vamos a basar la calidad a esta imagen. Aquí en muestreo, está en 128 de la calidad. Vamos a bajársela, algo muy bajo, vamos a hacerla a 5. Y ahora sí, le damos F12. Vemos como se le renderiza más rápido, pero con un poco más de, un poco más feo, pues como se diría. No se logran ahí distinguir las caras. Ok, ajá. Al cual, entonces si Blender no vamos a guardar el historial, porque al darle control Z, nos remonta a lo que hemos borrado. Si le doy control Z varias veces, vemos como desde cuando hizo, subió. Al igual, esto nos trae un menú, una especie de menú o algo así. Vamos a ver la preferencia. Entonces, aquí lo podemos cambiar. Y aquí tenemos este gran menú. Si configuráramos el Blender, pudiéramos, un ejemplo, colocar aquí capas y nos diera aquí todas las capas que hemos seleccionado. Si vemos, este menú es igual que este. Podemos cambiar el interface totalmente. Ok. No sé si tienes otra pregunta. Mientras que renderizo la imagen. Sí. Dice, o sea, ¿cómo configurar para ver ese historial? Dice Jimmy, nuevamente. Ah, bueno. Eso sí tendría que ser en otra autoformación, porque eso sí es un proceso complicado que un ejemplo que se va a utilizar en clase, se tuviera que disponer de una hora antes para poder configurar eso. Pero si se puede, ojalá se pudiera. Vamos a tratar de grabar un video y subirlo a YouTube explicando cómo configurarlo. Lo vamos a tratar de subir al canal de YouTube del colectivo Carabobo Libre. Te voy a dejar los enlaces aquí abajo al finalizar el video. Perfecto. Ok. Entonces vamos a tratar de iluminar a más a ISO, porque vemos como en el renderizado no se nos veía casi la cara ni todo se veía oscuro. Vamos a tratar. Vamos a simplemente creamos un foco. Ah, no, aquí ya tenemos uno. Lo que tenemos es que configurar. Nos vamos aquí. Ok. Vamos a moverlo. En este caso voy a preferir un foco que me por la imagen. Este, tengo una pregunta. ¿Me estás viendo las teclas que estoy pulsando? Sí, sí. Ok. De todas maneras, si nos van entendiendo algo, por favor me lo dicen. Mientras que hago esto, ¿tenemos más preguntas o no? No, la verdad, hasta ahora la gente está muy prendida en el taller. Nos han enviado saludos de Bayron Bravo, María Auxiliadora, Jimmy Olano, este, Julio Guillén, RRE Designs, también nos están viendo desde Argentina. Pues esto está muy movido, ¿no, Armando? Ahora vamos a ver cómo se nos enfoca mejor a Isa. Ah, esto es uno de los errores que les estaba hablando. Fíjense que si no tenemos mucho detalle, como a Isa tenemos ahí mismo color, porque recordemos que le dimos control Z antes. Vemos que se nos creó de otro color, el color, el color original que viene Isa. Vamos a cambiarlo rápidamente, el color. Ok, vamos a cambiarlo aquí rápidamente. Nuevos. Ok, aquí. Vamos a ponerlos en vidrio. O, sí, perfecto. Bueno, sí, vidrio. Y para darle un poco más de, que se vea un poco más fino, vamos a colocar este en reflejo, reflectivo. Ok, entonces a este sí le damos 2.02. Porque tampoco queremos que quede tipo espejo. Ok, vamos a borrar esto, para que se nos detalle la imagen como un nuevo opuesto, reflectivo. Ok, Shift S para colocar el pulsón en el centro. Shift A para crear un nuevo objeto, elevado a S4. Nos subimos, ya este objeto, este objeto ya creado. le damos nuevo. Y vamos a crear modo emisión. Y vamos a ver cómo se nos va el render. Vemos que es un proceso bastante lento. Y esto cuando estamos haciendo un video, tiene que renderse parte por parte todos estos fotogramas. Ahí llega. Podemos agregar. Tenemos infinitos fotogramas aquí. Ok, ya va. Armando, según tu experiencia, ¿cuáles crees que serían las características básicas para que un blender funcione adecuadamente? ¿Pero a qué te refieres? ¿A un equipo o a qué te refieres? Sí, sí. A las especificaciones técnicas de una computadora. Ah, bueno. En este caso, yo he probado, le voy a decir con las que he probado. He probado con una Intel Core 5, me ha funcionado muy bien, con 8 GB de RAM, pero actualmente esos equipos son muy costosos. Pero con la que mejor me ha trabajado es una AMD 64x2, con apenas 4 GB de memoria RAM y una tarjeta de video de 1 GB. Imagínense con eso. Pero es un buen equipo. De todas maneras, si tienen una Intel Core 7 con 16 GB de memoria, sería muy fino. Claro. Ahí sí, fluido todo. En este caso, si se meten a la página oficial de Blender, podemos ver que el equipo con que trabajan ellos es una computadora especial. que trabaja, no es ni Intel Core, es un procesador que ellos mismos adaptaron. En eso podemos decir que el procesador que ellos adaptaron tiene 64 GB de memoria RAM, una tarjeta de video Nvidia, por hacerle publicidad, de 16 a 48 GB. Tienen miles de equipos para poder renderizar fotograma por fotograma. En este caso, mi primera experiencia no fue con un equipo eso tremendo, debido a que no tengo acceso a esos equipos. Pero empecé trabajando, fue con una Canaima. La Canaima de Ducatifa fue un equipo que entregó, en este caso, nuestro comandante Hugo Chávez Frías, y se sigue trabajando. Actualmente la Canaima se ha actualizado tanto que tenemos la Canaima número 5, hemos pasado por Canaima 3, Canaima 4. Al igual que se vea el sistema operativo, se ha actualizado en este caso, ya lleva dos años actualizándose seguido. Me ha funcionado, no funciona tan bien, pues, pero para empezar a los estudiantes. Si quisiéramos dar una clase, en este caso, si nos están viendo profesores, si quisiéramos dar una clase, la pudiéramos dar prácticamente con las Canaimitas. En Argentina tengo entendido que trabajan con Guairalinos, que es prácticamente, vi la característica de la computadora, y es prácticamente el mismo equipo, solo con otra carcasa diferente. En Bolivia, me está diciendo el profesor, que trabajan también allá, con equipos así. Ok. Sería fino que se pudiera trabajar con los profesores, para dar una especie de clase que se conformen, así como Dan, en mi caso, yo hablo por Venezuela, que nos enseñan física, dibujo técnico, sería fino que nos enseñaran Blender o un programa así, antes de ir a la universidad, sea como una especie de pasantil, antes de ir a la universidad, sería muy fino que adaptaran esa propuesta. Pero como no estamos al alcance, porque no hay casi personas que conozcan de este programa, esta es muy difícil. Ajá, ok, vamos al modo efectivo, aquí vamos otra vez, déjame compartir la pantalla. Muy bien, te comento que Jimmy Olano dice, los AMD son mejores procesadores, tengo a Blender corriendo con 4 números, 64 bits, 4 GB de RAM, y Nvidia de 2 GB, y va bien, dice. Tengo máquinas virtuales, servidores de MySQL, cliente boot de Twitter, y funciona súper bien, dice. Tengo una excelente computadora. Pero, fíjense, yo he, en las cosas que he realizado, he realizado hasta mi liceo en 3D, esto lo comencé haciendo desde la computadora, con la computadora, para probar el alcance, pues, de ella. Logré hacer toda la estructura del liceo, con los, con los pupitres y todo eso, y todavía la canoima me funcionaba totalmente bien. El problema que tienen las computadoras de bajo recurso, bajo requisito, es el renderizado, pero puedes trabajar fácilmente, puedes colocar, puedes hacer un, tu casa, como les decía yo, puedes hacer tu casa en 3D, luego hacerla en 3D, la podemos, ¿cómo es ese? meter en un pendrive, ese punto, Blen, la podemos meter en un pendrive, e irnos a casa a un amigo, o alguien que tenga, para renderizar, pues, tenga un buen equipo, una máquina. En este caso, vamos a comenzar con el de renderizado aquí, otra vez. Ok, ok. Para ir ganando tiempo, ok. Pongo un bordito del escritorio. Vemos que es un proceso bastante, pero bastante lento. Lo que es el renderizado. Voy a tratar, mientras tanto, de buscar algunas imágenes, las que he creado, para que vean algunos de los resultados. No es por darme publicidad, pues, pero... Para que vean un poco más de mi trabajo. Sí, sí. Eso queremos ver, qué nomás has logrado hacer con esta fantástica herramienta. Sí, ahí estoy buscando las imágenes. Sí, ahí estoy buscando las imágenes. Vamos a ver. Por ahora, estás compartiendo solo Blender. No lo vemos. Sí, estoy compartiendo nada más el Blender, para que vean cómo usted. Va renderizando, mientras que buscas las imágenes. Ahí está el espacio. Está listo, listo. Bien. Listo listo. Guly doing bit 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 bit, p los puesto, si van at감을Enders poned al enlace. listo, listo. Amigos, como podemos ver, Blender, al igual que otras herramientas de diseño gráfico y edición multimedia, necesita recursos un poco avanzados para poder ejercer el trabajo completo. Justamente ahora Armando nos está mostrando cómo se está renderizando el dibujo que acaba de hacer, que nos acaba de mostrar cómo ir cambiando ciertas configuraciones, características. Ahora mismo está él buscando unas imágenes que ya las tiene listas para mostrarnos de algunos trabajos que ha realizado. Para los que conocen sobre edición de video, de diseño multimedia, todo eso, pues sabrán que esas herramientas que se utilizan son un poco pesadas al momento de hacer ese trabajo duro que se ha realizado. Armando, ¿dónde estás? Sí, sí. Ajá, bueno. Mientras que estábamos con las imágenes, vemos como aquí se nos queda un modo reflectivo. Esto se puede llevar un poco más para hacer tonos de agua o cosas así. Aquí tengo imágenes con ese tono que he trabajado. Las estoy buscando en este momento. Ajá. Les voy a compartir el escritorio para que vean las imágenes que... Ahí voy. Ajá. En este caso, aquí podemos ver uno de los trabajos que he hecho, que es el logo de PDVSA, que es la compañía aquí de Venezuela Estatal, la que extrae el petróleo de Venezuela. No sé, está viendo. ¿Ven lo que estás compartiendo? Sí, 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 perfecto. ¿Es en serio? Sí, 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 continúan. Sí, 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 es realmente impresionante lo que se puede hacer con Blender, ¿no? Podemos crear infinidades de realismo. De todas maneras, si las personas que quieran ver un poco más el trabajo que se puede crear en Blender, trataré de dejarlo cuando terminemos el video. Uno es el enlace de la página oficial de Blender, que se llama Blender Swap. Es muy interesante conocerla. Ahí vemos como ya se nos está avanzando. Vemos que es el mismo trabajo, pero con diferentes... Pero vemos que se nos crea un ambiente realmente oscuro. ¿Cómo lo podemos cambiar? Ok, aquí podemos cambiarlo. Le damos a usar nodo. Y esto lo podemos aclarar. Esto es como quien dice el sol. El color del ambiente que va a estar. Si renderizamos, le voy a bajar otra vez la calidad, porque el equipo está demasiado pesado. Y lo ponemos en 5 otra vez. Y le damos a renderizar. Renderizar es lo mismo que darle aquí en imagen. Ahora sí vemos un poco. Ok. Se ve muy baja calidad, pero no es por que el Blender sea así, sino que la tuve que baja la calidad para que lo podamos renderizar. Por eso fue más rápido el renderizado, porque le bajaste la calidad. Sí, sí, porque le bajé la calidad. Fíjense que estaba en 128. Y lo tuve que bajar a 5. Para poder renderizarlo. Ok. Ajá, aquí estoy buscando un poco más de mi trabajo. De todas maneras, cuéntame cómo te... Si te ha gustado, pues, la explicación que daba de Blender, o si tienes algunas dudas. No, por mi parte, lo que estás compartiendo hasta ahora ha quedado muy claro. Igualmente, en el chat nos informan de que sí, todo ha ido muy... Como ustedes lo dicen, muy fino. Sí, 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 no, realmente... ¿De cuento vas a compartirnos algo más? Sí, miren. Este es, en este caso, uno de los personajes que he creado. Aquí, como vemos, no tenemos el rostro, porque nunca lo terminé. Debido a la misma computadora. En este caso estoy utilizando, como pueden ver aquí, Canaima 5, que es un software venezolano. Y aquí tú estás utilizando la versión 2.78. Esta es la famosa Canaima que les estaba hablando. Esta es la Canaima educativa. Esta la hice yo completamente en 3D. No sé si logras apreciar bien la imagen. Aquí vemos paso a paso como lo iba creando, las texturas que iba utilizando, y los números de vértices que eran muy grandes al momento. Este es un CNC. No sé si saben lo que es un CNC. De todas maneras, si tenemos información por ahí, la vamos a dejar también. A ver que con los camas. Ok, ya va. Ok. Ok. Bueno, hasta que retomamos la clase con Armando, parece que nos ha mostrado excelente trabajo que ha realizado hasta ahora. Como podemos ver, es cuestión de actitud no más. Las herramientas están a disposición de todos nosotros, Armando. Ok. Uno de los canales, para hacerle publicidad, no le hago publicidad porque me había pagado ni nada por el estilo, pero fue uno de los canales que más me ha gustado y se los recomiendo para todos aquellos que se quieran meter. Se llama Blender Latino. Blender Latino, ese es el título. Blender Latino, es demasiado bueno su canal. O tenemos otro que se llama Canal Blender. Son canales en el cual están en español. De todas maneras, les invito a que vean canales también en inglés, para que puedan aprender. Bueno, y esto ha sido un poco de lo que he trabajado. Esperamos que tengamos un poco más otra formación, en la cual sí les diría, empezaría una introducción a Blender para que empiecen en el programa. Esto es algo breve de lo que es Blender. Si les gustó, gracias. Mi nombre es Armando Blanco y pertenezco al Colectivo Tecnopolítico de Agrovo y Libre. Y esto es Blender. Muy bien, muchas gracias Armando por tu importantísima ayuda y demostración de lo que se puede hacer con Blender. Hasta una próxima oportunidad. Ok, chao. Chao.